Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas No hay nada que ocultar, se llama Raimundo Salas Pérez Ha defraudado a los tianguistas, pidiéndonos cantidades de dinero supuestamente para ayuda de la escuela Cosa que ha sido mentira, por eso hay una cartulina que dice que entregue cuentas Que entregue cuentas con las despensas, no sabemos a quién se las entrega El dinero de la escuela, no sé qué pasó con el dinero de la escuela Pero yo creo que eso es de la opinión pública y pienso que ustedes deben de investigar para que se llegue al meollo de este asunto ¿Qué tipo de despensas? No sabemos decirle, lo que sí se desea es que se dan despensas a esta persona para que las dé a ayudar a la escuela ¿Mande? Se dice ser presidente de la colonia, pero no sé quién los puso Nosotros metimos la planilla, metimos la planilla, pero cuando a nosotros se nos dijo ¿Sabes qué? Él es el presidente de la colonia Se habló con el coordinador, si me permite un minuto El coordinador no sé, pero se habló directamente con el de la situación de esta próxima Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas